Amino es una aplicación que tiene comunidades de absolutamente todo lo que te imagines K-pop, cartoons, películas, Marvel, DC Todo lo que te imagines lo puedes encontrar aquí y puedes contactar con gente con tus mismos gustos Pero hoy te voy a hablar acerca de Attack on Titan Amino El cual lo puedes buscar y descargar en la App Store y en la Play Store, es completamente seguro Acá puedes publicar tus posts, tus entradas, tus teorías, tus imágenes Y también puedes entrar a conversar con otros usuarios en los chats públicos Pero de igual manera lo puedes utilizar para saber o retar a tus amigos a ver quién sabe más de la serie Yo personalmente acabo de crear un quiz para que ustedes vayan y lo hagan Quiero que participen y que sea el mejor, le voy a mandar un saludo al final de uno de los videos Está de nivel difícil, así que ponte las pilas y te espero en Attack on Titan Amino Para que contestes el quiz que acabo de realizarle Recuerda descargar Amino y unirte a Attack on Titan Te voy a dejar un link en la descripción Y mucha suerte, soldado El nuevo opening de Shingeki no Kyojin, además de revelar momentos importantes de los primeros 6 episodios de esta nueva entrega de la serie También va a contener y contiene de hecho bastantes imágenes super importantes No solo de momentos, sino de los otros 4 episodios que van a quedar aproximadamente Los cuales van a revelar absolutamente todos los secretos Pero en este video te voy a enseñar todas las imágenes que pasaron muy rápido Este opening fue realizado, es decir, el storyboard y toda la idea Fue desarrollada por el director del anime de las 3 temporadas Techuro Araiki Por lo tanto, si contiene bastante significado este opening A diferencia de algunos otros que era, digamos, una exposición distinta Por eso, en este video te voy a hablar acerca de todas esas imágenes Que pasan muy rápido y te voy a explicar que podrían significar Ahora, sin más, comencemos con este video Con todas estas imágenes secretas que han estado en el opening Las primeras imágenes nos muestran esta fuente desde dos diversos ángulos El ángulo de la imagen verde es un ángulo más cercano Y el ángulo de la imagen morada es un ángulo más lejano Pero es exactamente el mismo lugar Es como una pequeña plaza en Shingansina ¿Por qué Shingansina? Bien, por el ambiente y por todo como está destruido Pero también por lo que pudimos ver durante la preview del episodio 51 Aquí en este mismo lugar, en esta misma plaza donde está la fuente Es donde se van a enfrentar nuevamente Rainer y Eren Y es donde Eren le dice un diálogo muy fuerte y bastante interesante a Rainer Acerca del lugar donde están Eren le dice que si sabe dónde está parado Si sabe qué es lo que le quitaron Como que Eren dice que va a recuperar todo lo que le robaron Y este diálogo ocurre precisamente en este lugar de Shingansina Después pasaremos a ver imágenes muy rápidas que se repiten Pero de lugares icónicos de Shingansina Como por ejemplo, acá el árbol donde están las flores Donde comenzó toda la serie Donde Eren tuvo su sueño Donde se encontraba con Mikasa Esto se va a repetir bastantes veces durante el opening Estos mismos lugares que voy a mencionar a continuación El pasillo donde pasa, donde aparece Hannes por primera vez De igual forma, el lugar donde encuentran a Armin por primera vez Donde lo están molestando unos chicos También se enseña el lugar donde Eren se acostaba a mirar el cielo Y también fue en ese mismo lugar donde Armin le enseñó el libro del mundo exterior Este lugar también está acá De igual forma, tenemos el tendedero de arriba de la casa de Eren Donde la mamá de Eren, Carla, se ponía a secar la ropa Y este lugar estuvo apareciendo mucho en la segunda temporada De igual forma, tenemos un vistazo a lo que es la casa de Eren Aunque está bastante movida la imagen Pero es exactamente el lugar de la casa de Eren El cual fue destruido cuando el titán colosal pateó la puerta Y de hecho, se enseña un pequeño frame donde está exactamente la piedra aún ahí De igual forma, hay imágenes recicladas del ending 3 de Shingeki no Kyojin El cual estuvo en la segunda temporada Este ending es Yugure no Tori Y para quienes no lo sepan, y únicamente para recordar el dato Este opening fue hecho enteramente por Hajime y Sayama Es decir, con sus bocetos e ideas Por lo cual, toda la información que contiene Es verdaderamente importante y relevante para la trama Es por eso que fue reciclado, sobre todo porque iba más con esto Que vamos a ver a continuación Pero de todas maneras quedó excelente tener este agregado Otro elemento de la segunda temporada que se toma prestado para este opening Es el enseñar como estos corazones de los titanes Pero también de los humanos Realmente no sé si tenga algún significado O bueno, sí sé que tiene algún significado Pero más allá de que sea algo profundo Yo creo que es algo más artístico Que representa que el enemigo Y pues el bando que vemos son exactamente lo mismo Y con esto terminamos Y con esto terminamos la parte sin spoilers Voy a dejar mi intro Y seguimos con la parte con spoilers Para quienes se quedan que dar Una parte de la foto que veremos Cuando Eren llega al sótano La cual hace un especial énfasis en Dana Fritz Pero en este caso Después vamos a ver a Historia Race Claramente ambas tienen sangre real Y creo que por eso tratan de como que relacionarlas Pero no de la manera que debe ser Pero sí, da la imaginación de que podría ser su madre O algo parecido Ahora bien, yo creo que Historia aparece más en este opening Por lo de la carta de Mir Que no sé qué van a hacer con eso Que ya la enseñaron en la segunda temporada No sé qué van a poner en la carta de Mir Otro punto, vemos a Armin sosteniendo la concha de Mar La cual es una viñeta exactamente sacada Del manga 90 Que es de igual el flash forward de Eren En el primer episodio de la temporada parte 1 También como ya había mencionado en mi primer análisis Tenemos a el titán colosal de Armin Como él despierta después de haberse sacrificado Y un pequeño vistazo súper rápido Casi imperceptible Que tienes que dar en cámara lenta Para ver a Armin quemado por el titán colosal De igual forma tenemos elementos que se relacionan entre sí La cerradura del sótano Posteriormente tenemos el gueto olivario Que es donde viven los celdianos afuera de los muros Para culminar con el dirigible que se encuentra justo ahí Este paisaje Wow, es el paisaje donde se encuentra Grisha Jaeger con Eren Kruger La primera ocasión Y es cuando Kruger pues decide que Grisha va a ser el titán de ataque Verdaderamente Creo que spoiler, spoiler No es tanto porque lo verdaderamente importante es la información del sótano Y no se enseña absolutamente nada de eso Pero pues bueno Esas fueron todas las imágenes escondidas del opening Y muchas gracias por llegar hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!